Descubre conmigo el crecimiento explosivo de Dreads, la importancia de la inteligencia artificial en tu negocio, cómo elegir la laptop ideal para tu carrera y solucionar los problemas con tu Wi-Fi en casa. Yo soy Luis Heige y sin más preámbulos, comenzamos. Gadgets, gadgets y más gadgets. Ah, y también de empresarios sui generis, redes sociales polémicas y ciencia ficción para iniciados, pero eso sí, en tu idioma. Geeks y Gadgets, un podcast de Luis Heige, 20 años en el mundo de la tecnología. ¿Cómo Dreads explotó? La inteligencia artificial salvó tu negocio y la guía para elegir la laptop perfecta. ¿Cómo están? Yo soy Luis Heige y este es su Geeks y Gadgets del 11 de julio, tu podcast de tecnología y entretenimiento digital. El día de hoy es el día 192 del año y faltan 173 días para que termine el 2023. Y si tú llegaste de manera fortuita a este podcast, me presento. Yo soy Luis Heige, un periodista y creador de contenido especializado en tecnología con más de 20 años de experiencia. Vamos ahora con algunos de los titulares más virales del mundo tecnológico. Y de acuerdo a TechRadar, se avecinan noticias emocionantes para los amantes del iPhone. Prepárense para lo que viene porque hay grandes sorpresas en camino. Según un presunto trabajador de Foxconn que habló con IT Home, la familia iPhone 15 contará con baterías considerablemente más grandes. Esto en todos sus modelos. Así es, esto significa que el iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max podrían tener una duración mayor que sus predecesores, los iPhone 14. Se habla de un aumento del 18% en la capacidad de la batería del iPhone 15, un 14% en el iPhone 15 Plus y el iPhone 15 Pro y un 12% en el iPhone 15 Pro Max. ¿Será posible pasar todo el día sin tener que cargar tu iPhone? Buena pregunta. Y de acuerdo a Cine, cuidado con el Pixel Fold de Google. Los nuevos teléfonos plegables de esta compañía están rompiéndose en menos de una semana y algunos usuarios no están nada contentos. Y con razón. Y es que en Reddit los afectados están compartiendo fotos de pantallas internas rotas después de un solo día de uso. Cracks por aquí, cracks por allá. Parece que Google se está enfrentando a los mismos problemas que Samsung tuvo en el primer Galaxy Fold. Pero bueno, esos la verdad es que no eran tan grandes como estos. Aunque algunos afortunados han recibido reemplazos, el debate sobre la calidad de estos dispositivos está en pleno apogeo. ¿Deberíamos confiar en los plegables o es mejor esperar a que perfeccionen esta tecnología? Yo creo que depende la marca. Y de acuerdo a ReviewGeek, Samsung está preparando su evento Unpacked para el 26 de julio. Los esperados Galaxy Z Fold 5 y Galaxy Z Flip 5 harán su debut con algunas mejoras interesantes. El Z Fold 5 se rumora tendrá un diseño con una bisagra gota de agua que reduce el espacio entre las pantallas. Esto cuando está cerrado, evitando que la suciedad arruine tu día. Mientras tanto, el Z Flip 5 podría sorprender con una pantalla externa mucho más grande y un perfil más delgado. Y Fujifilm está echando la casa por la ventana en su 60 aniversario en México con la Fujifilm Experience. No solo tuvimos un primer vistazo a las cámaras estrella de Fuji y Sigma, sino que también nos sorprendieron con impresoras digitales a gran escala y un impresionante despliegue de tecnología médica. Adivinen qué se llevó el espectáculo. Las soluciones de Fujifilm para el área de la salud. Desde radiología para hospitales hasta unidades móviles de fácil transporte y atención veterinarios. Incluso tienen soluciones de radiología para ustedes. Geeks y Gadgets Y la lucha libre mexicana ha llegado a los teléfonos de Apple. La firma de la manzana nos sorprende con Huracán Ramírez contra la piñata enchilada. Un cortometraje producido íntegramente en México y filmado con el potente iPhone 14 Pro. En esta trama llena de acción y sabor nacional, nuestro héroe luchador retirado vuelve a ponerse su máscara para hacer frente a una piñata que aterroriza el país. ¿Estás listo para el campanazo? El secreto detrás del crecimiento explosivo de Dreads. Hoy vamos a hablar de Dreads. Esa nueva aplicación que ha hecho tanto ruido en los últimos días. Y es que ¿quién no ha sentido ese leve pánico al pensar? ¿Otra plataforma a la que tengo que adaptarme? ¿O esa inseguridad de realmente vale la pena abandonar Twitter por Dreads? Por eso, si te has sentido identificado, identificada, identificade, dale me gusta a mi video en YouTube para saber qué tantos han tenido estos mismos sentimientos. Hagamos un resumen de los hechos. Dreads, la nueva apuesta de metas, se lanzó hace apenas una semana y ya ha generado un zumbido considerable en el universo de las redes sociales. Dreads es una plataforma en tiempo real que permite posts de texto de hasta 500 caracteres. Es una especie de cruce entre Twitter e Instagram, ya que también permite compartir fotos y videos de hasta 5 minutos de duración. Pero, a diferencia de Twitter, Dreads no tiene funciones de mensajería directa entre usuarios. Al menos, no todavía. Pero te preguntarás, ¿qué tiene de especial? ¿Por qué ha ganado tanta atención? Bueno, te sorprenderá saber que Dreads alcanzó 10 millones de usuarios en su primera noche. Incluso ha atraído algunas celebridades, marcas y, sí, políticos. El rápido crecimiento de Dreads podría deberse en parte a la turbulencia que Twitter ha experimentado desde que Elon Musk asumió el control. Lo cierto es que Twitter ha sufrido en los últimos tiempos una serie de problemillas, desde interrupciones del servicio hasta despidos y una disminución de su valoración. Además, ha puesto un límite temporal al número de publicaciones que los usuarios pueden ver diariamente, lo cual ha generado muchas, muchísimas críticas. Pero, bueno, volvamos a Dreads. También es importante mencionar que la aplicación no está disponible en la Unión Europea debido a preocupaciones regulatorias. Por lo que, si tienes amigos en esa zona que aún no la tienen, ya sabes por qué. Ahora, a pesar de su nueva entrada al mercado, Dreads ha sido respaldado por una empresa con una capitalización de mercado de 756 mil millones y con el CEO Mark Zuckerberg con un valor neto de 104.4 mil millones. Eso definitivamente dice algo sobre la fortaleza de la plataforma y su potencial para permanecer en el tiempo. Una de las cosas que noté al probar Dreads fue que no tiene opciones para traducir contenido ni presenta trending topics ni hashtags, lo que podría verse como una limitación en cuanto a su función informativa. Sin embargo, algo interesante es que si tienes algún problema, puedes simplemente agitar tu teléfono para reportarlo. Esto es algo que solo he visto en iOS hasta ahora. Ahora, las políticas de Dreads sugieren que esta plataforma busca promover un ambiente amigable para el intercambio de ideas. Mark Zuckerberg mismo mencionó que uno de los objetivos es centrarse en la amabilidad y hacer de este un lugar amistoso. Sin embargo, aún está por verse cómo Dreads se enfrentará a los inevitables desafíos que surgen al moderar una plataforma de discusión global. Los expertos han bautizado a Dreads como el asesino de Twitter, pero si hay algo que la historia de las redes sociales nos ha enseñado es que las modas vienen y van. Recordemos que en su día, Snapchat era el asesino de Facebook, pero Instagram, propiedad de Meta, introdujo las historias y cambió el juego. Luego vino TikTok y nuevamente Instagram incorporó los Reels, así que ¿será Dreads el siguiente en esta cadena de innovaciones exitosas? La realidad es que todavía es muy temprano para decirlo. Si bien su crecimiento ha sido impresionante, aún queda por verse cómo se desempeñará en los próximos meses y años y cómo se enfrentará a los desafíos regulatorios y competitivos. Lo que sí podemos afirmar es que Dreads se ha lanzado como una propuesta interesante, dispuesto a dar batalla en la competida arena de las redes sociales. Hasta ahora parece que su estrategia ha funcionado, pero como usuarios y expertos debemos estar preparados para adaptarnos y aprender a manejar las nuevas herramientas que vayan surgiendo. Pero bueno, en resumen, la próxima vez que te encuentres con esa inseguridad ante la llegada de una nueva red social, recuerda, en lugar de sentirte abrumado, abrumada, abrumade, considera que es una oportunidad para explorar y aprender algo nuevo. Y considera que es muy probable que la paz en Dreads sea corta. Si no me crees, checa mi video sobre la verificación en Instagram y Facebook. ¿Vale la pena pagar por ella? Deja de perder dinero. Comienza a usar inteligencia artificial en tu negocio. ¿Estás pasando largas noches estudiando hojas de cálculo interminables, intentando descifrar patrones en datos de clientes o lidiando con consultas redundantes de los clientes mientras buscas la forma de aumentar tus ventas? Quiero saber cuántos de ustedes se sienten identificados o identificadas con estas situaciones. La inteligencia artificial está revolucionando el mundo empresarial. Actualmente, el mercado de la inteligencia artificial tiene un valor de 97 mil millones de dólares con una expectativa de crecimiento para el 2026 a 163 mil millones de dólares. Esto según datos de Forrester. En América Latina, el 42% de las empresas ya han incorporado inteligencia artificial a sus procesos, una cifra que supera el promedio global según datos de estatista. Pero bueno, ya, neto. ¿De qué forma puede ayudarte la inteligencia artificial? Bueno, vamos con eso. ChatGPT, una de las formas más populares de inteligencia artificial, puede ser tu asistente de atención al cliente 24-7, respondiendo preguntas frecuentes y solucionando problemas básicos. Por ejemplo, podrías alimentar a ChatGPT con una serie de preguntas y respuestas sobre tu producto o servicio, para que puedas responder a consultas como cuál es el horario de atención o cómo realiza un pedido. Según IDC, se espera que el 25% de los trabajadores digitales utilicen un asistente de inteligencia digital a diario en los próximos dos años. Asimismo, ChatGPT puede analizar grandes cantidades de datos y extraer patrones significativos. Para hacerlo, podrías pedirle a ChatGPT que analice las ventas del último trimestre y determine cuáles fueron los productos más vendidos. La inteligencia artificial puede ayudar a optimizar las campañas publicitarias, el análisis predictivo de datos, el análisis de sentimientos, entre otros rubros. ChatGPT puede automatizar tareas repetitivas, lo que no solo mejora la eficiencia, sino que también promete reducir el riesgo de errores humanos. Si le proporcionas una plantilla de informe, podrías decirle a ChatGPT, genera el informe de ventas de la semana pasada, liberando a tu equipo para que se concentre en tareas más estratégicas. Ahora, ¿cómo incorporar ChatGPT en tu negocio? Comienza a investigar cómo otras empresas similares a la tuya están utilizando la inteligencia artificial. Esto te dará ideas sobre cómo puedes incorporar ChatGPT en tu propio negocio. Posteriormente, piensa en las áreas de tu negocio que necesitan mejoras. ¿Dónde podrías beneficiarte de la automatización o de un análisis de datos más eficiente? Antes de dar el salto, establece un plan. Considera los costos, el tiempo que tomará implementar ChatGPT y cómo medirás el éxito. Una vez que hayas implementado ChatGPT, es vital capacitar a tu personal para que entienda cómo funciona y cómo interactuar con la plataforma. Finalmente, evalúa el desempeño de ChatGPT y haz ajustes según sea necesario. La inteligencia artificial es un proceso de aprendizaje, tanto para la máquina como para el humano. En resumen, investiga cómo otras empresas utilizan la inteligencia artificial. Luego, identifica las consultas comunes que tus clientes tienen y cómo ChatGPT puede responderlas. Después de implementarlo, capacita a tu personal para que sepan cómo trabajar con la plataforma. Y finalmente, monitorea y ajusta el sistema según sea necesario. La inteligencia artificial no es algo de ciencia ficción, es real y está aquí para quedarse. Para entender más cómo sacarle provecho a esta tecnología, te invito a ver mi video. ¿Qué es un prompt y cómo usarlo de forma efectiva? No compres la laptop equivocada. Mejor invierte en la adecuada según tu grado o carrera. ¿Cuántas veces nos ha pasado que compramos una laptop y resulta que no tiene las especificaciones que necesitamos para nuestro día a día? Y es que sin importar si la necesitas para tu hijo de primaria, que solo tiene que hacer tareas básicas, o si te estás preparando para tu tesis de ingeniería, una mala elección puede resultar un verdadero desastre. Si te sientes identificado con esta bronca, te invito a dejar tu comentario y compartir tus experiencias. Arranquemos. Y vamos a hacerlo con los más pequeños. Para estudiantes de grados básicos, te recomiendo una laptop con al menos 4 GB de RAM y un procesador de gama básica, como un Intel Core i3, por ejemplo. En cuanto a la duración de la batería, buscan a laptop con una capacidad de al menos 4000 mAh para garantizar un uso prolongado sin tener que cargarla constantemente. En términos de almacenamiento, considera una opción con al menos 64 GB de espacio, ya que los estudiantes más jóvenes no suelen requerir grandes cantidades de almacenamiento. Y de la pantalla, una resolución HD será suficiente para las necesidades básicas de estudio. Ahora que si tiene una certificación contra agua, polvo o caídas, estás del otro lado. Para estudiantes de nivel medio superior, se recomienda una laptop con al menos 8 GB de RAM y un procesador de gama media, como un Intel Core i5. En términos de duración de batería, busca una capacidad de al menos 5000 mAh para garantizar un uso prolongado durante tus actividades diarias. Y para el almacenamiento, considera una opción con al menos 256 GB de espacio, ya que estudiantes de nivel medio superior tienden a manejar más archivos, son más proyectos, etc. Y bueno, en cuanto a la pantalla, una resolución Full HD de 1920 x 1080 con, por ejemplo, una frecuencia de actualización estándar de 60 Hz. Esto será suficiente para la mayoría de las tareas. En el caso de estudiantes universitarios de carreras generales, no sé, onda contabilidad, comunicación, derecho, etc. Ahí recomiendo una laptop con al menos 8 GB de RAM y un procesador de gama media alta, como un Intel Core i5. En términos de duración de la batería, busca una capacidad de al menos 6000 mAh para asegurarte que puedas pasar todo el día sin preocuparte por quedarte sin energía. Y para el almacenamiento, considera una opción con al menos 512 GB de espacio, ya que en este caso los estudiantes de universidad suelen usar más archivos, tienen más proyectos en curso, etc. Y bueno, la pantalla. Aquí también una resolución Full HD de 1920 x 1080 y con una frecuencia de actualización también de 60 Hz será adecuada para la mayoría de los estudios y tareas. Para estudiantes de carreras de diseño gráfico o multimedia, recomiendo una laptop con al menos 16 GB de RAM y un procesador de gama alta, como un Intel Core i7 o un Core i9. La duración de la batería puede variar, pero busca una capacidad de al menos 6000 mAh para asegurarte que puedas trabajar en proyectos intensivos sin interrupciones. Y bueno, el almacenamiento. Considera una opción con al menos 1 TB de espacio para manejar grandes cantidades de archivos multimedia. En cuanto a la pantalla, busca una resolución Full HD o, si puedes, 4K. Esto dependiendo tus necesidades específicas y, bueno, en cuanto a la frecuencia de actualización, aquí tiene que ser más alta. Recomiendo al menos unos 120 Hz. Así tendrás una experiencia visual más fluida. Para orientarte aún más, te dejo tres ejemplos de laptops que podrían funcionarte dependiendo tus necesidades y presupuesto. Tenemos la Asus VivoBook de 15.6 pulgadas. Esta tiene un precio de $6,599 pesos. También está la MSI GF63, que vale aproximadamente $20,759 pesos. Finalmente, tenemos la Microsoft Surface Pro 9, con un valor de $35,499 pesos. Todas cuentan con características muy relevantes. Por ejemplo, buen rendimiento, pantallas Full HD, almacenamiento suficiente y sistema operativo Windows 11 Home. La Asus VivoBook es ideal para estudiantes de nivel básico o medio, con un procesador Intel Core i3 y 8 GB en RAM. La MSI GF63, con su profesor Intel Core i5 y GPU NVIDIA GeForce RTX 4050, puede ser una gran opción para estudiantes universitarios, de carreras generales o de programación. Por último, la Microsoft Surface Pro 9, con su profesor Intel Core i7 y pantalla táctil, es perfecta para estudiantes de diseño gráfico o multimedia. Cada estudiante tiene necesidades únicas en cuanto a computadoras portátiles, por lo que es muy importante considerar estas sugerencias, así como tu presupuesto. Por eso, puedes checar mi video, que laptops recomiendo por menos de $300 dólares, para más opciones que se ajusten a tu bolsillo. ¿Te han bloqueado en WhatsApp? Aprende a descifrarlo en 5 minutos. ¡Hey! ¿Alguna vez has tenido la sensación de que alguien te ha bloqueado en WhatsApp? Esas largas horas sin respuesta. Ese silencio virtual que se vuelve, uy, horrible. O ese repentino desvanecimiento de la foto de perfil de un contacto. Bueno, si te has encontrado con esas situaciones, esto es para ti. Si se sienten identificados con estas experiencias, no olviden dejarme un comentario que los estaré leyendo sigilosamente. WhatsApp es una aplicación de mensajería que usamos todos los días, pero a veces puede traer consigo ciertas complicaciones. Una de las más comunes es que no sabes si alguien nos ha bloqueado. El equipo de WhatsApp diseñó la aplicación de manera que no sea obvio cuando te bloquean para proteger la privacidad de los usuarios. Pero no te preocupes, aquí te voy a dar algunas señales que podrían sugerir que has sido bloqueada. Una de las primeras señales es que ya no puedes ver la última conexión del contacto que te ha bloqueado. Si solías ver a qué hora se conectaba tu contacto y de repente desapareció, bueno, podría ser una señal, pero no te precipites. Algunas personas simplemente deciden no mostrar su última conexión. Otra señal es que ya no puedes ver el estado en línea de tu contacto. Si antes podías ver cuando tu contacto estaba en línea y ahora no, podrías estar en la lista negra de esa persona. Pero ten en cuenta que nuevamente algunas personas deciden no mostrar su estado en línea. Otro indicador más directo es que los mensajes que envías a este contacto solo muestran una palomita de mensaje enviado, pero no las dos palomitas de mensaje entregado. Esto podría sugerir que tus mensajes no están siendo entregados y por lo tanto que has sido bloqueado. Finalmente, si intentas llamar a este contacto y la llamada no se puede establecer, esto también podría indicar que has sido bloqueada. Sin embargo, recuerda que la persona también podría haber desactivado las llamadas por WhatsApp, así que no es una confirmación definitiva. Si sospechas que has sido bloqueado y después de leer esta señal estás casi segura, no pierdas de esperanza. En WhatsApp también es posible desbloquear un contacto. Solo debes abrir el chat del contacto, pulsar su nombre y elegir la opción desbloquear contacto. Así de sencillo, pero recuerda, no recibirás los mensajes o llamadas que esa persona te haya enviado mientras estaba en tu lista de contactos bloqueados. El bloqueo en WhatsApp puede ser un mecanismo de protección útil, aunque puede causar incertidumbre y hasta angustia. Es importante recordar que la privacidad es una prioridad para las aplicaciones de mensajería, obviamente incluyendo WhatsApp. Con toda esta información, esperemos que puedas manejar de una mejor manera la situación de un posible bloqueo en WhatsApp. Y recuerda, en este mundo digital la comunicación es vital, pero la privacidad y el respeto por los demás también lo son. Por último, si quieres aprender más trucos de WhatsApp, te invito a ver mi video para que sepas cómo poner negritas, cursivas y bueno, hasta subrayado en tus mensajes de WhatsApp. Te digo cómo eliminar las zonas muertas de Wi-Fi en casa. ¿Te suena familiar? ¿Estás en medio de una llamada importante o disfrutando tu serie favorita de streaming cuando de repente la conexión Wi-Fi empieza a tambalear? Tal vez la sala es un pozo de desconexión o quizás es esa esquina del dormitorio donde la señal parece evaporarse. ¡Ay, es frustrante! Si tienes alguna experiencia con estos puntos de dolor del Wi-Fi, me encantaría que la compartieras en los comentarios. Ahora, entremos en materia. Indudablemente, estos problemas podrían solucionarse con una red en maya o router mesh. Pero bueno, aquí me vas a preguntar... Luis Gigi, ¿qué es eso? Un sistema de Wi-Fi en maya o router mesh une dos o más puntos de acceso Wi-Fi para crear y compartir una sola red Wi-Fi, extensible incluso a las casas o edificios más grandes. Si el router Wi-Fi que usabas en tu departamento no te proporciona la conectividad inalámbrica que deseas en una casa más grande, entonces un sistema de router Wi-Fi en maya podría ser la solución perfecta. Una casa grande, digamos de al menos 280 metros cuadrados, o una con un diseño inusual que se extiende por más de dos pisos o que tiene muros de ladrillo en su interior, probablemente albergue zonas muertas de Wi-Fi. En ese caso, tu hogar podría ser un buen candidato para un sistema en maya en lugar de un router Wi-Fi tradicional. Y seguramente tendrás otra pregunta. Pero bueno, Luis Gigi, ¿cómo funcionan estos sistemas? Con un router Wi-Fi en maya, un punto de acceso actúa como el router o estación base y se conecta a uno de los mejores modems de cable para obtener acceso a internet. Mientras tanto, los otros nodos actúan como satélites, recibiendo internet de la estación base y luego retransmitiéndolo a los dispositivos cercanos. Todos estos dispositivos comparten datos de ida y vuelta y proporcionan múltiples fuentes de Wi-Fi. Además de crear una señal Wi-Fi fuerte y confiable en toda tu casa, los sistemas Wi-Fi en maya tienen otros beneficios notables. Como el fácil manejo de la red. Muchos routers en maya son totalmente automatizados, lo que permite un fácil manejo a través de una aplicación móvil, incluso cuando no estás en casa. La conexión simplificada es otro gran atractivo. Un router en maya no requiere reconexiones constantes, incluso mientras te mueves de habitación en habitación. No tendrás que lidiar con tanto retraso, ya que todos los puntos de acceso emiten la misma señal en lugar de tener que enrutar las solicitudes a través de varias redes. Desde mi experiencia, los routers mesh han sido ideales. En las casas en las que he vivido, con paredes de ladrillo densas, siempre tuve problemas de conectividad. A pesar de tener un router Wi-Fi de alta gama, ciertos rincones permanecían inalcanzables. Ahora puedo disfrutar de una cobertura completa y fluida en todas las habitaciones. Como un ejemplo perfecto de la tecnología que hemos estado platicando, quiero contarte de Linksys Veloc Pro 6C. Se trata de un sistema de Wi-Fi en maya buenísimo, que proporciona una cobertura inalámbrica muy sólida y ultra rápida, capaz de mantener la velocidad incluso cuando se conectan muchísimos dispositivos a la red. Lo que realmente diferencia al Veloc Pro 6C es su capacidad para soportar la nueva generación de Wi-Fi 6C, lo que proporciona un mayor ancho de banda y una menor latencia. Además, Linksys ha desarrollado una aplicación intuitiva que hace que la instalación y la administración de la red sean, bueno, muy, muy sencillas. Finalmente, nunca debemos olvidar que la seguridad de nuestro hogar es igual de importante. ¿Has considerado, por ejemplo, la Ring Spotlight Cam Pro como una opción de seguridad para tu casa? Si te interesa, checa mi video en mi canal de YouTube. Llegamos al final de este podcast, pero no me puedo despedir. Si antes agradecerte a ti por llegar hasta este punto. Yo soy Luis G.G. y aquí, como siempre, continuamos.